sin para nada menospreciar ni minimizar la operación Pedro Pan. Fueron dos eventos muy distintos. Y de nuevo, Enrique del Rico lo apunta muy bien en su prólogo. Dice que es muy común de los totalitarismos buscar la manera de confundir y confundir historia. Hasta los propios niños a veces se pensaban que ellos eran Peter Pan. Fueron dos cosas distintas y es importante. Y otra cosa que me gusta señalar de la importancia del libro es documentar el perfil de los niños era distinto, eran mayores. Eran, como te dije, de todo tipo, de todo clase social, porque ya para aquel momento ya no eran solamente los ricos, entre comillas, los que estaban saliendo, no eran los que estaban involucrados con el gobierno anterior. Eran la clase social media y clases bajas de todas razas, de todos colores, de todos pobres más ricos, clase media. Y así lo pudimos constatar en las entrevistas. Todos, sí, se veían que venían familias muy sólidas. Yo creo que por eso son muchachos que, aunque estaban muy jovencitos, pueden ayudarse unos a otros y apoyarse unos a otros allí en el albergue y llegar a Estados Unidos y salir adelante como casi todos salieron. Yo creo que la gran diferencia es, el número uno entre los Peter Pan es la edad y el estrato social de dónde salen y las circunstancias. O sea, aquí había una presión inmediata a sacarlos antes de que cumplieran los 15 años. Y ese fue el motivo porque tampoco hay casi niñas. O sea, hay una o dos niñas que salen con sus hermanos acompañándoles, pero todos son varones entre la edad de 13 y medio y casi 15 años. Gracias. 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 Gracias.